Un mal control de bacterias en la boca puede aumentar el riesgo de sufrir ataques al miocardio, desarrollar enfermedades degenerativas como Alzheimer o incrementar la probabilidad de dar a luz bebés prematuros, alertó Eduardo Álvarez Franguti, director de una empresa dedicada al cuidado de la salud oral. En la boca existen unas 100 millones de bacterias por cada mililitro de saliva y si no se controlan a tiempo, pueden ingresar al torrente sanguíneo y afectar otras partes del cuerpo. Estudios médicos revelan que en los últimos años más de 50 enfermedades se han asociado a la placa bacteriana por el ingreso de infecciones bucales al torrente sanguíneo. Entre ellas se encuentran episodios cardiovasculares, partos prematuros, bebés con bajo peso e incluso disfunción eréctil. El control de bacterias es aún más importante si se considera el tipo de alimentación de los mexicanos, alta en azúcares, carbohidratos, salsas, limón y refrescos entre otros. Al aumentar el nivel de ácidos y toxinas en la boca se favorece la aparición de bacterias.